Mira mi cara rara, mi body para, no compare la Cayenne con la Suzuki Vitara Soy más rápido que un polvo en cabaña de Fly Chitara Tú me quillas como pela de mi abuela con la vara Tú lo aves, tú lo aves, 24-7 por ley Si viviera en Puerto Rico no respetara la jara Como estoy aquí, todos los días de este me pare Yo ladrones, le he firmado autógrafo a mormones Estoy vivo por oraciones que Palino encomienda Santos vigilan la senda, you know que yo camino Sigiloso y peligroso como un tigre en los pinos Dicen que son asesinos Dialogan como Agri Pino Parecen Pibulterio y son manso como Dino Ustedes no son de nada manito 24-7 por ley, lápiz consciente Ya Dale, dale, quédense los ecos Tú sabes que estamos tripeando Es yo aquí con Echo 24-7 por ley Dale, pa los manitos, pa los trini Yo, yo, que lo que es, hippie el full life Trini, lápiz consciente, tú lo sabes manito Que lo que, que lo que, 24-7 por ley Top Dollars Entertainment, verdaderos anormales, papá Que lo que, estamos aquí con el Baby Boy, que lo que, mentira Ya Ya Poo Tan claro Que domina pa'l mundo Dale Isla Qué tira Lo quea dentro de mi punto com-24s R�S Monté ? Y ? Gracias.